El canciller ecuatoriano Guillaume Long recibió este lunes en Bolivia la Orden Nacional del Cóndor de los Andes, el grado de Gran Cruz, la más alta distinción que entrega el gobierno de ese país. Este alto galardón es otorgado por el Estado boliviano a ciudadanos e instituciones nacionales o extranjeras que hayan prestado eminentes servicios a la nación y a la humanidad. Su homólogo boliviano, David Choquehuanca, reconoció la labor del canciller Long. En su discurso, el canciller ecuatoriano abogó por una mayor integración regional e instó a seguir construyendo un continente latinoamericano de justicia y paz. Esta condecoración es un testimonio más de la amistad que une desde siempre a nuestros pueblos y a nuestros gobiernos. También es reflejo de las coincidencias que unen nuestra acción común para construir un sistema internacional más justo, más solidario, así como nuestra lucha para conseguir la integración suramericana, latinoamericana y caribeña con la que seguimos firmemente comprometidos. Porque sabemos, compañeras y compañeros, que sin integración no conseguiremos nuestra definitiva independencia. En esta jornada, ambos cancilleres de Ecuador y Bolivia suscribieron un convenio de reconocimiento de certificados técnicos. Además, el jefe de la diplomacia ecuatoriana también visitó la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que investiga las empresas bolivianas involucradas en los Panama Papers.